¡Esta es rollo! ¡Soy si no es cariño! Genie X66 Mamá mía, auta funda que tú morora Ya he sa sita, na pata supu kongoro Mamá yijuma, biriani ya mamachoro Musa tiempeka, so gila si kukodoro Ay wewe, ni mekwisha Ni mafezi, ya minishika Ay nini, ni mekwisha Mamá univo, hasta la vista Ok Kamakopala, niupala Sana safisha makuto Naikiwa vita, fujo guruku Na shikisha mototo Izi biyashara, dobala Baby, nishike kwa unko Kabali ya ushanga, wafu chanyi Kabali ya kikuko Ay wewe, ni mekwisha Ni mafezi, ya minishika Ay nini, ni mekwisha Mamá univo, hasta la vista Ok Ok Ay Kumba hulu Na endama, yuhibbo kayo shahsuma Na endama, yuhibbo kayo shahsuma Tan gaya shahsuma Tan pikya shahsuma Tan fanya shahsuma Tan patya shahsuma Oh ya Al-habibi, 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 al-hasus ba-ridi Ba-ridi, ba-ridi, al-hasus ba-ridi Ay